...de Vitoria Gasteiz. Señora Vitero, ¿qué tal? Eguno, bienvenida. Eguno, muchas gracias. Bueno, usted encabeza la lista de H. Bildu junto a Unai Fernández de Betoño. No sé en qué momento está ahora mismo la conformación del resto del equipo que le va a acompañar en esa lista electoral que aspira a gobernar Vitoria. Pues estamos en ese proceso ahora mismo, es un proceso abierto para hacer el mejor equipo posible, porque además tenemos claro que a partir del próximo 28 tenemos que hacer un equipo que tenga esa capacidad de gobernar y de liderar Vitoria. Entonces estamos en ese momento de hacer desde la Comisión Electora las listas y además es un proceso abierto en el que cualquier persona de la militancia de Euskal Herria Bildu puede presentar sus propuestas, ha abierto una lista, así que en ese momento de elaborar y de trabajar por esa lista. ¿Cree que va a haber muchas novedades o que de alguna forma va a haber una continuidad en esa lista electoral con el equipo con el que ha estado trabajando en esta legislatura? Bueno, la verdad es que hemos tenido, y tengo que reconocer, un gran equipo. Hemos estado trabajando durante estos cuatro años y es un gran equipo el que hemos confrontado y además vamos a seguir trabajando por seguirlo mejorando. Estamos en ese proceso todavía de configurar, de trabajarlo y bueno, pues ahí estamos. No sé si alguno de los compañeros de este viaje ya ha manifestado su intención de no continuar en la próxima legislatura. Bueno, estamos en, como te he dicho, en ese momento abierto para trabajarlo y la verdad es que tenemos una oportunidad porque tenemos un gran equipo el que ha estado trabajando hasta ahora y muchas personas dentro de nuestra militancia y otras personas que pueden estar interesadas para hacer ese proyecto nuevo que queremos presentar para Gasteiz. Vamos a hablar de la actualidad de Vitoria y vamos a empezar hablando del centro porque mañana caduca esa licencia de obras que la promotora Urteim solicitó prorrogar hace dos años para acabar esa reforma interior del garaje Álava y comunicarlo con los locales de la calle San Prudencio, con ese interior de la manzana. ¿Qué futuro le depara a esta zona centro ahora mismo en este punto? Bueno, la verdad es que tenemos que ser muy claras. Hace ya más de cuatro años que el centro, que cualquier persona que pase por la ciudad, por el centro, ve como hay un montón de comercios que se han cerrado. 40 locales se cerraron con este proyecto. En ese momento un privado, un promotor, un empresario privado decidió comprar todos los locales, además con el apoyo del PNV y del PSOE para hacer un proyecto supuestamente estrella. La verdad es que han pasado cuatro años, lo único que hemos visto es un centro cerrado, sin vida, que además esto se ha extendido al resto porque en el ensanche también hay hasta 200 locales cerrados en estos cuatro años y mañana, ese supuesto proyecto que iba a solucionar la situación del comercio en el centro, mañana ese proyecto se queda en la nada. Y lo peor no es que ese proyecto caduque, que esa idea de ese empresario no se haya materializado, sino que no hay un proyecto para futuro en el centro. Pero desde Euskal Herria Bildu durante estos años hemos estado preguntando continuamente al equipo de gobierno, al PNV y al PSOE, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué ellos habían apoyado a este privado? Les hemos planteado alternativas. Desde Euskal Herria Bildu les hemos dicho que hace falta hacer un proyecto, que hay que hacer una ordenanza para apoyar al comercio local, hacer un intercambio, buscar esos locales, ponerlos en uso, en funcionamiento. La realidad es que han pasado cuatro años, no hay nada, y el problema es que no hay nada para el futuro, por eso es un problema la falta de liderazgo que ha tenido el PNV y el PSOE para apoyar al comercio local. Por eso hay que darle una vuelta, mañana caduca ese proyecto y desde Euskal Herria Bildu tenemos claro que hay que hacer una revisión de todo el centro para apoyar al comercio local. Ahora le pregunto qué proponen ustedes para esos locales, pero lo último que hemos escuchado es que se estaba trabajando en una galería al descubierto en esta zona. No sé qué les parece esta idea que nos lanzan desde Urteim. Nosotros hemos, desde Euskal Herria Bildu, hemos pedido ver el expediente. No hay nada, no hay nada. En el ayuntamiento no hay ningún registro, ninguna petición, ni ninguna solicitud de este privado. Es decir, ese proyecto o esa idea que tiene Urteim no se ha materializado, no se ha llevado al ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene ningún registro, ninguna documentación, ni de ningún permiso. El PNV y el PSE durante cuatro años no han realizado ningún proyecto, nos hablaban continuamente de estamos hablando con este privado, vamos a hacer, pero no conocemos nada. Y la realidad, lo que nosotros podemos decir, además, como cargos públicos y como concejales, hemos solicitado ver el expediente, no hay nada, ninguna solicitud. Mañana es 17 de febrero y mañana ese proyecto que iba a solucionar, lo único que ha hecho es cerrar 40 locales en el centro y cerrar por expansión otros 200 en el ensanche, en los alrededores del centro. Y mañana ese proyecto se convierte en la nada y no hay nada en el ayuntamiento. Hemos visto algunas aperturas en la calle San Prudencio, no sé si esto es lo que esperaban. No, nosotros esperábamos, cuando planteamos un proyecto, sabemos que el comercio tiene que hacer frente a muchos retos, que tiene que luchar contra las grandes superficies, las grandes marcas, las ventas online. Nosotras desde Euskal Herria Bildu, en este tiempo, además, hace ya más de un año que presentamos un proyecto para hacer una ordenanza específica para comercio, ayudarles, porque hay muchos comercios que están en funcionamiento y hay un problema de relevo generacional. Una tienda que está funcionando, pero no hay quien continúe con ello, o hacer una posible venta de proyectos comunes entre el comercio local, generar redes. Y lo único que hemos conseguido es que 40 locales se cierren y que se abran algunos locales de hostelería, cuando la idea inicial y lo que buscamos es apoyar ese comercio local, que tantas necesidades tienen y que además tenemos que darle respuesta como institución, liderar ese apoyo al comercio local en Gasteiz. ¿Qué propone E.H. Bildu para toda esa zona, dato, San Prudencio? Porque ahora mismo no hay compradores para esos locales, ni gente interesada en alquilarlo, o al menos no se ha materializado. Nosotros planteábamos, por ejemplo, poder hacer una valoración de zona degradada, se llama, para hacer unos planes específicos para determinadas zonas. Poder poner en contacto personas interesadas ahora mismo con el proyecto, la persona privada, ponerlas en contacto, buscar una mediación, buscar otros locales alternativos, generar redes para compartir espacios. Entonces, teníamos un abanico de propuestas dentro del proyecto y lo que buscamos es activarlo. Ahora es el momento de, hay que darle solución al centro para poder activar todos esos locales y dar una respuesta real. Hablamos también del tranvía a Zabalgana porque en el mes de marzo se va a licitar ese proyecto. Recordamos que el tranvía no era el medio que E.H. Bildu impulsaba para esta zona. ¿Cuál hubiese sido la propuesta de su formación para que llegase el transporte a Zabalgana? Bueno, nosotros desde el comienzo planteamos una propuesta ya en el 2019 en preguntarle a la ciudadanía, además, en positivo. Preguntarle cómo querían que llegase el transporte, un transporte sostenible y, además, que sea adecuado, cómo llegar a Zabalgana. Y nuestra pregunta era, ¿sí o sí? Es decir, que la gente decidiese si querían mediante un transporte como el VEI en su momento o como el transporte para el tranvía. Para nosotras es una alternativa, es positivo el tranvía. Ahora hemos visto cómo el tranvía va a llegar y va a dar respuesta por fin, después de los años de espera que llevan las personas que viven en Zabalgana. Vamos a tener una propuesta para llegar, llevar ese tranvía hasta Zabalgana. ¿Es pasado que el trazado decidido le convence a H. Bildu? ¿Este por Bustinzuri? A nosotros, en todo este proyecto, lo que nos gusta es que vamos a darle respuesta a una necesidad que tiene el barrio de Zabalgana para conectarle con el resto de la ciudad y que, además, el trazado es una oportunidad. Es una oportunidad para solucionar también un problema de movilidad que tenemos a los polígonos industriales. Desde Euskal Herria Bildu fuimos las primeras en decir que este trazado permitía conectar también para llegar hasta el polígono industrial de Jundiz, donde 22.000 personas se mueven diariamente y sabemos que muchas de ellas utilizarían ese transporte público. Por lo tanto, para nosotras, este trazado es una oportunidad. ¿Qué ha ocurrido? Que en este momento es un proyecto, además, que es muy necesario para la ciudad, un proyecto de ciudad que afecta a miles y miles de personas en Gasteiz. Ha habido una bronca o un espectáculo innecesario con las discusiones entre el PNV y el PSE por dónde llevarlo o dónde no. En las alegaciones, desde Euskal Herria Bildu, presentamos una decena de alegaciones para mejorar este recorrido y poderlo ampliar también hasta Jundiz. De momento, no hemos recibido respuesta. Solo conocemos las respuestas que le ha dado el propio Gobierno Vasco a las peticiones que ha realizado el Ayuntamiento. Y ha dejado claro que se podían dar otras alternativas porque todas estaban más o menos valoradas, que no era necesario este espectáculo ni esta bronca que se ha generado y que se podía escuchar a la ciudadanía, que para nosotras era fundamental. ¿Pero le convence o no le convence el trazado por Bustin Zuri? A nosotros nos gusta que este trazado dé respuesta a las necesidades que tiene la ciudadanía, que ofrezca servicio, que dé servicio. ¿Le está respondiendo? ¿Le gusta o no le gusta? A nosotros estamos esperando que nos dé la respuesta. Nos gusta que dé respuesta. Nosotros lo hemos planteado siempre en positivo, que se escuche a la ciudadanía, que dé respuesta al barrio de San Martín y a las demandas que tenía y, sobre todo, que nos sirva de cobertura para llegar a Zabalgana, que tanto lo necesitan, y a Jundid. Ha hablado también del BEI. ¿Qué valoración hace de este medio de transporte ahora que se ha cumplido un año de su puesta en marcha con esos 2,7 millones de pasajeros que suponen un 3,15% más que lo que tenía en 2019 la línea periférica? Bueno, es una respuesta, además, cada vez vemos que está en mayor uso, que hay que fomentar los transportes públicos y de calidad. El BEI cada vez está utilizando lo más gente, ofrece un servicio de calidad y da respuesta a una demanda que tienen muchas personas para poder conectar la ciudad. Por lo tanto, ahora es el momento de poder utilizar y sumar todos los medios de transporte. Tenemos las líneas de Tuvisa, tenemos el BEI y vamos a tener dentro de poco también el tranvía a Salvorúa funcionando y en unos años el proyecto también para llegar hasta Zabalgana. ¿Y debe eliminarse la prioridad del BEI en esta zona de la Fumaquera? Nosotros tenemos claro, el BEI es un transporte sostenible y que va a dar respuesta. Además, es una respuesta para una necesidad que tiene para conectar. Está claro que el BEI tiene que tener esa prioridad para poder seguir dando servicio y los datos lo avalan. Cada vez más personas utilizan el servicio y cada vez más personas van a seguir utilizando por la respuesta y la frecuencia que tiene. Otra de las cuestiones que se ha hablado mucho estas últimas semanas ha sido el Plan General de Ordenación Urbana, esa aprobación inicial en la que EH Bildu se abstuvo, pero algunas de sus aportaciones se han tenido en cuenta. ¿Cuál es? Bueno, hay que explicarlo primero. Es un plan, el Plan General es cómo vamos a desarrollar la ciudad, cómo va a ser la ciudad que queremos a futuro para los próximos años. El Plan Actual, el que se ha revisado, empezó en el 2003, por lo tanto es muy importante. Es un plan que va a dibujar la ciudad que queremos, que va a decidir dónde se puede poner un parque infantil, dónde se puede poner un centro de salud o cómo conectar. Nosotras teníamos claro desde Euskal Herria Bildu que había que romper con el Plan Anterior. Un plan que además ha dejado la ciudad dividida en distintas zonas y que además no ha permitido la conectividad y ha hecho un uso abusivo del espacio. Desde el 2015 hemos hecho propuestas y hay algunas de las propuestas que desde Euskal Herria Bildu se ha presentado que sí que han sido aceptadas. Por ejemplo, no seguir construyendo en Ursa o en Olarizu, lo planteamos como necesario, también se va a ampliar en basquetbol, en el Parque de Miñano, o el proyecto para Mercedes y Michelin, pero protegiendo también el Anillo Verde. Para nosotras hay propuestas que se han cumplido de las que hemos planteado desde el 2015, pero hay otras que no. Y para nosotras es muy importante, por ejemplo, por eso nuestra abstención. No se contempla, por ejemplo, un parque de vivienda en alquiler. Y para nosotras es algo que era fundamental. Ni una sola palabra en este plan, que es el proyecto a futuro. Hay más de 9.400 personas que están demandando un alquiler protegido. Ahora la gente joven, gente que nos está escuchando, la edad media, para que las personas puedan salir de su casa, que las personas jóvenes salgan de su casa están más de 30 años. O conseguir un alquiler, por ejemplo, no baja de los 800 euros. Y no hay ninguna propuesta para el alquiler. Por lo tanto, nosotras era algo que era clave. Un alquiler social protegido tenía que ser clave para ello y no lo teníamos. O el VIAP, por ejemplo, en Foronda, va a ser necesario construir un dique en el río Zaya, cuando no es necesario y había otras alternativas para poderlo hacer. O no se ha despejado tampoco la duda y el fantasma de la Ronda Sur. El PNV y el PSE se han encargado de retrasar ese estudio. Por lo tanto, había cosas en las que no podíamos apoyar porque no cumplían necesidades. Es el plan que va a decidir qué gastéis queremos para el futuro. Entonces, es importante. Y ese plan no contempla, de momento, una solución para la zona sur. ¿Le parece que debería haberse incluido en el Plan General de Ordenación Urbana una solución ya para el tráfico en la zona sur? Claramente. Había que haber esperado tener esos informes técnicos o ese estudio que se ha encargado. Teníamos que haber conocido ese informe que además se ha retrasado en el tiempo más de lo habitual. Ese informe tenía que haber sido entregado previamente a poder valorar todo este plan general porque es una de las necesidades que tenemos y tenemos que saber lo que supone. Ese fantasma de la Ronda Sur sigue estando ahí, no se ha dado ninguna respuesta, no se ha dado ninguna solución, por lo tanto, está vigente esa situación. ¿Usted no cree que está descartado del todo una Ronda Sur en esa parte de la ciudad? Claramente, por mucho que el Carrekin, el PNV, el PSE sigan diciendo que está descartado, no está descartado, sigue estando ahí. ¿Por qué cree que no está descartado? No está descartado, primero, porque en el debate de la ciudad se planteó directamente que iba a asistir esa Ronda Sur y por qué ese informe que se ha solicitado se ha estado guardando, desconocemos los resultados, no conocemos los datos y sigue estando ese proyecto ahí en el aire. Tenía que haber estado descartado, haber hecho una protección real y decidir en qué espacios se puede construir y en cuáles no y en la zona sur no hay ninguna respuesta. Por lo tanto, el fantasma de la Ronda Sur sigue estando presente. Hablado de alquiler, de momento tampoco hay un acuerdo para la construcción de esas mil viviendas que el gobierno vasco tiene que negociar también con el ayuntamiento. ¿Sabe por qué no se está llegando a este tipo de acuerdos? No se está llegando a ningún tipo de acuerdo porque el PNV y el PSE a pesar de gobernar en todas las instituciones no tienen una voluntad real para presentar una propuesta de vivienda de alquiler. Son ejemplos muy significativos. No se ha firmado ese proyecto de mil viviendas pero tenemos en Bustaldea ni tan siquiera han sido capaces de un proyecto que llevan años y años esperando ni tan siquiera para 60 viviendas que estaban destinadas para personas jóvenes. Y además es que hay un informe, hay un informe de gobierno vasco en el que dice que se puede hacer parking de vivienda de alquiler municipal y además que sea protegido. Solamente, o sea, en Gasteiz no llega a un 4% frente al resto tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa se dispone y aquí no. Está claro que no tienen ninguna voluntad de tener un parque de vivienda pública y de alquiler ni el PNV ni el PSI y no están avanzando en esto. Cuando es una necesidad no hay más que ver 9.400 solicitudes y ninguna sola respuesta ni tampoco en el plan general que es lo que nos va a decir qué Gasteiz tenemos. Por lo tanto, es un problema que no quieren atajar y que no quieren darle solución. Lo que sí se menciona en el plan general de ordenación urbana es el soterramiento. No sé si tuvo la oportunidad hace una semana de escuchar al que fuera gerente de Ensanche 21 y encargado de la sociedad a la VESA para el soterramiento, Alfredo Píriz, decir en esta emisora que no cree en el soterramiento. No sé qué opinión le merece esta postura del que fuera padre del último plan general de ordenación urbana que supuso la expansión a Salburue y Sabalgana a hablar ahora en estos términos de no creer en el soterramiento. Bueno, la realidad que tenemos hoy es que en el 2021 nos vendieron en el acuerdo presupuestario y además acudió la ministra de Transportes aquí para firmar ese nuevo convenio para el soterramiento. Es la décima firma de convenios que tenemos. La realidad es que no hay una propuesta del soterramiento que en este plan general donde se organiza tampoco figura este soterramiento y que a pesar de la escalería Bildu lo ha llevado a la negociación presupuestaria lo ha realizado no hay nada no hay nada no sabemos quién va a pagarlo cómo se va a hacer cómo se va a poder desarrollar esta propuesta y la realidad es que han decidido que el PNV y el PSN en ese soterramiento han decidido dejar a miles de personas fuera del derecho a tener esa vía soterramiento en el momento de que llegue porque se niegan a ampliar el soterramiento a más de esos 3,2 kilómetros por lo tanto tanto Salburúa como Zabalgana quedarían fuera de ese soterramiento eso es la realidad que hoy no tenemos nada más allá de ventas que nos hagan hoy no tenemos nada y el proyecto deja a Zabalgana y a Salburúa fuera del soterramiento con las afecciones que va a tener para ambos barrios y para las miles de personas que como yo por ejemplo vivimos en uno de esos barrios ¿cree que Victoria es una ciudad más insegura o cree que el apuñalamiento de hace algo más de una semana ha magnificado este debate? Creo que Gasteiz es una ciudad segura es una ciudad segura que siempre ha avalado por la convivencia esto no resta importancia a la gravedad de lo que ocurrió hace una semana con el apuñalamiento a que no pueden ser permitidas este tipo de conductas que las personas no pueden salir a la calle con navajas o con armas blancas además con esa voluntad de hacer daño por lo tanto la respuesta tiene que ser clara ante estas medidas esto es una realidad no hay que minimizar y además hay que entender la alarma y el miedo que genera que genera además tanto a las familias como a las personas hay que abogar por un ocio que además sea seguro que podamos seguir saliendo a la calle compartir tener espacios de ocio que sean positivos pero aquí también hay que apelar a la responsabilidad y a la tranquilidad no hay que generar más ruido ni más miedos hay que pararse tenemos una situación en la que no se puede repetir y tenemos que ser claras no se puede repetir estas situaciones y entonces habrá que trabajar habrá que trabajar con la hostelería con el ocio nocturno habrá que trabajar con la policía conocer estudiar y adoptar medidas lo que no se puede hacer es por ejemplo lo que ha hecho el partido nacionalista aquí en Gasteiz que plantea determinadas medidas que además no son competencias directas del ayuntamiento no asume ninguna medida dentro de las competencias que tenemos como ayuntamiento porque tenemos dotación tenemos policías tenemos una posibilidad de trabajar con el ocio y hay que trabajar ese espacio para realmente que todas y que todos podamos tener esa posibilidad de disfrutar con seguridad y que no ocurran situaciones como la ocurrida detectores de metales más sanciones aquí en porte armas es la solución es parte de la solución lo que no se puede hacer es legislar en caliente no se pueden tomar decisiones sin pensar sin trabajarlo para nosotros es necesario tomar medidas que sean trabajadas con los sectores tanto con el ocio con policía con la parte de convivencia tener esos espacios de valorar que necesidades tenemos si es necesario reforzar unas zonas si es necesario hacer una policía de cercanía plantearnos alternativas reales pero no desde ese primer impacto ahora mismo por ejemplo en Madrid se está debatiendo la famosa ley Mordaza por ejemplo ahí es donde hay que generar trabajos y poderlo plantear lo que tenemos que trabajar es por un que las personas de Gastéis podamos seguir disfrutando de ese ocio seguro y tomar las medidas que sean necesarias y comparte ese estudio que va a encargar el ayuntamiento sociológico para conocer qué motiva a determinadas personas a determinados jóvenes a portar armas para salir de fiesta tenemos que estudiar qué está ocurriendo porque hay personas que salen con armas qué genera esa situación si son situaciones de desapego si son situaciones de necesidad de las personas hay que conocer cuáles son los motivos y la parte educacional y de convivencia va a ser clave para reconducir esto no es solamente una medida para el hoy sino trabajar en esa educación para tener unos espacios seguros de convivencia para todas las personas hay una propuesta para que el ayuntamiento de Vitoria consulte a la ciudadanía todos aquellos proyectos que superen los 5 millones de euros ¿cuál es la postura de H. Bildu frente a esta propuesta que nace de la sociedad? Hoy mismo se va a estar debatiendo nosotros estamos aquí hablando pero ahora mis compañeros por ejemplo en un ayuntamiento van a estar debatiendo hay una posibilidad de que en Gasteiz se consulte a la ciudadanía un proyecto que ya tiene más de 7 años de la posibilidad no se ha hecho ninguna consulta popular las condiciones son bastante complicadas para poder hacer esa consulta desde Euskal Herria Bildu siempre vamos a apoyar que se consulte a la ciudadanía pero no que se consulte solo dándole la información sino que se le den las herramientas para que puedan aportar para que puedan decidir sobre todo en los proyectos que nos interesa que tengan esa parte de cooperación real entonces para nosotros las consultas son importantes hoy se va a votar y hay informes técnicos en el que dicen que esta consulta justo esta no es viable por un tema jurídico pero creo que hay que darle una vuelta realmente que las personas que la ciudadanía puedan hacer propuestas porque escuchar a la gente ¿cuál va a ser el sentido del voto de H. Bildu frente a esta propuesta? es que la propuesta va a ser porque el informe no va a permitir que se pueda desarrollar pero para nosotras la participación es clave siempre la vamos a apoyar y lo hemos trabajado continuamente en todo el proceso vamos a ir un poco rápido en estos dos últimos minutos vamos a abandonar Vitoria el municipio no solamente es la capital también lo forman sus pueblos ese informe del ACO diciendo que los proyectos de fotovoltaicas en el municipio de Vitoria y en Arrazo Ubarrundia que ocuparía suelos agrícolas de alto valor ¿será suficiente para paralizar este proyecto? bueno nosotras siempre desde Euskal Herria Bildu siempre hemos estado comprometidas con la lucha contra el cambio climático además como Gasteis como ciudad tenemos un compromiso para estar dentro de las 100 ciudades neutras en carbono por lo tanto hay que trabajar en esta línea para eso nosotras tenemos muy claro que nos va a exigir vamos a tener que tener nuevas energías que sean más limpias y avanzar hacia un menor consumo además hay un consenso que es generalizado y que comparte de todas las personas hay que desarrollar hay que sacar el potencial que tenemos en esos espacios que ya han sido utilizados por las personas por ejemplo no se ha desarrollado la posibilidad en los tejados de Gasteis o en zonas que han sido utilizadas poderlo desarrollar la pregunta la pregunta sobre esta concreta la ve viable nosotros sabemos que vamos a tener que utilizar otros espacios que ocurre que no hay una regulación que no existe una regulación para cómo hacer entonces están llegando continuamente proyectos en los que no se regulan no se conocen y van llegando entonces van llegando propuestas sin regular nosotras tenemos claro y se lo hemos debatido y lo vamos a debatir también en parlamento que es de donde se va a tener que buscar esta norma que regule cómo hacer este desarrollo para que no afecte ni a zonas de gran valor ecológico estamos hablando de zonas además ecológicas en estos términos no va a ser suficiente pero lo importante es que sea un desarrollo que sea organizado que sea participativo y sobre todo que no afecte a las zonas de gran valor ecológico ni tampoco aquellas donde nos dan suministro para la comida que consumimos diariamente y le pido una respuesta rápida sobre las explicaciones que ha recibido E.H. Bildu sobre el derribo de ese palacete en Foronda le han convencido las explicaciones y no sé si debe haber una sanción ejemplarizante como pedía la concejala de territorio está claro que tiene que haber una sanción hemos conocido además hay un informe desde el año 2020 en el que decía que se había teado en Foronda un edificio protegido no se había dado ninguna respuesta lo hemos tenido que denunciar entonces nosotros vamos a velar porque realmente se cumpla la legalidad y que se permita hacer el desarrollo adecuado Rocío Vítero candidata de H. Bildu al Ayuntamiento de Víctora Castellas que recasco millasquer que ver ¡Gracias!